¿Cómo poner la primera letra en mayúsculas en Excel? Imaginad que nos piden cambiar todos estos nombres para que tengan su primera letra en mayúsculas. Vamos a añadir una nueva columna y aquí vamos a insertar la siguiente fórmula. No propio. Seleccionamos la celda que contiene el texto y pulsamos Enter. Para aplicarlo al resto de las celdas hacemos doble clic en la esquina inferior derecha, lo tenemos aplicado y para poder borrar esta columna sin perder los datos, simplemente seleccionamos todo, nos colocamos en el borde derecho, clicamos con el botón derecho, arrastramos a la derecha, volvemos a arrastrar a su posición y aquí seleccionamos copiar aquí solo como valores. Movemos nuestro título y ahora ya sí podemos eliminar esta columna.